Si salvo soy Yo fui a la cruz y vi a Jesús Y mis pecados te perdonó Y ya que he sido salvo, no debo avergonzarme De presentar a Cristo como mi salvador Y ya que he sido salvo, no debo avergonzarme De presentar a Cristo como mi salvador Música Si salvo soy, debo decir Las maravillas que el Señor hizo conmigo Yo fui a la cruz y vi a Jesús Y mis pecados el perdonó Y ya que he sido salvo, no debo avergonzarme De presentar a Cristo como mi salvador Y ya que he sido salvo, no debo avergonzarme De presentar a Cristo como mi salvador Música 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 Gracias por ver el video